5.000 ZH 5.000 A minutos el papá de Alexis Verdugo El papá de Alexis Verdugo Apoyando como siempre al corredor local Ahí está Rabadán, el marroquí Esaú, Borrego Alexis, Pollito Llegó Pollito de Ámsterdam Ahí está Y Sabi Luna Sabi Luna El 11 es de Michoacán El 11 es de Michoacán, Esaú 14-2 Ya lo conocemos, sí 14-2 Atención, corredores ¡Listo! Y salen Despegan Vamos Ahí están Tomas rudas al corazón del running Ok Ahí están Veremos cómo se acomodan Veremos cómo se acomodan Se sube al carro el papá de Alexis Se sube al carro el papá de Alexis No se la quiere perder No se la quiere perder Cómo no Es su papá Un keniano se va a la punta Luis, confirma el nombre del keniano Ahí está Ahí está El keniano no se la quiere jugar en los últimos 400 Les está poniendo un ritmo infernal Esaú de Michoacán es el único que lo sigue Como diciendo, aquí estoy Aquí estoy presente ¿A dónde vas? Grupo de persecución Pues ya Sabi Luna Alexis Diego Borrego Ezequiel Armando Rabadán Y Pollito Valdés Recién desempacado de Amsterdam Holanda Ganador del medio maratón en Holanda Más atrás Gabriel Gabo El marroquí El tremendo Guillén En fin Están todos señores ¿Cómo no? Pues son 12 mil pesos a repartir Aparte si bajan del 14-15 Se llevan otros 10 mil pesos Les repito Es al primero que baje el 14-15 Es un bono de 10 mil pesos Me atrevo a decir que el que gane Se va a llevar 22 mil pesos señores En cuestión de 14 minutos Si bajan de 14 en Tijuana Sería histórico Nadie lo ha hecho en tierras tijuanasas Oscar, dime ¿Cómo lo estás viviendo Oscar? De maravilla Aquí hay puro élite Ahí está Luis Munguía Este Apoyando a su corredor de Kenia Como siempre Xavi Luna Ya se acomoda Ahí está Xavi Luna tampoco No vino a pasearse Él ya despachó a los kenianos En Nuevo León Él ya se acodió Con lo mejor De la república Alexis Verdugo En cuarto Con Diego Borrego En quinto Y Flores Flores en quinto también Fullito Valdés Con Armando Rabadán Ahí está Armando Rabadán También Corredor local de Tijuana Ya guiado por La escuela de Jorge Montes Ahí está Alexis Verdugo Portando El logotipo de Caliente Una playera que pesa Carlos de Los Ángeles Así es Solo Guillermo Estrada Y él La han portado Espero que el grupo Se vaya haciendo comparto Para que vaya siendo Este Al final de la ruta El kilómetro Pues Se decida ¿No? Pero ya Oberá Sin sella El grupo ya Sigo comparto Con lo mejor Con las Los mejores Corredores aquí De México Y pues Esperemos que todos Tengan un buen desempeño En una carrera Interimente Ok Bueno Yo si les voy a recordar El único que ha bajado De 14 En este grupo Es Diego Borrego Es Diego Borrego Ahí está Todos vamos a tener Que dar la vuelta Del Cuauhtémoc Ya que Esta gente No hay cultura Aquí en Tijuana Señores Están viendo En plena carrera Y no mueven Los carros Ahí están El marroquí El tremendo Guillén Gabriel Gabo De Ensenada El de Puebla Allá atrás Tremendo Guillén Ya uno Aquí en la ilga El marroquí Ánimo Guillén Armando Rabadán Aquí venimos Dándote las tomas rudas Al corazón Del running El keniano Ya reventó El keniano Ya reventó No les aguantó El ritmo Ahorita el tiro Viene acá enfrente Con Esaú Y Sabiluna Flores también Dice Aquí estoy Presente Alexis Verdugo El corredor local Igual como Pollito De Mexicali Diego Borrego También muy de cerca Son 2, 4, 6 Ahí están Estamos ahorita En el primer circuito Son dos circuitos Son dos circuitos Ahí están Bueno Oscar Dime ¿Cómo los ves? Todos Están presionados Y Están así En la carrera Inteligente Es difícil Escoger uno Carlos de Los Ángeles A estas alturas Pues Están los mejores Como te comenté En mi fecha Que Pollito Viene de ganar Orlanda Borrego También viene Les pega un jalón Sabiluna Veremos Quien responde El único Que responde Es Saúl De Michoacán Sabiluna Él sabe Que no se la puede jugar En los últimos 400 metros No hay que meter Presión Desde ahorita Señores Ellos saben Que Diego Borrego Es muy rápido En los últimos 400 metros Cárguense a la izquierda Cárguense a la izquierda El que me está sorprendiendo Ahorita es Flores Flores me está sorprendiendo Les aguanto el jalón Que acaba de dar Sabiluna En cuarto Alexis En quinto Borrego Y Pollito Siguen muy cerca Nada está escrito Señores Fue un tremendo Jalón El que les pegó Sabiluna Ahí está A punto de terminar El primer circuito Son 5000 metros Son 5K No hay subidas Oscar Se presta Para hacer Una gran marca Se van a pasar Ahorita Por la meta Les vuelvo a repetir Flores Se ve bien Sabi Concentrado Es Saúl Ahí está El cronómetro Marca 625 Señores Es un excelente ritmo Alcayaban Me atrevo a decir Que van a bajar De 14 1415 Me atrevo a decir Que van a bajar El 1415 Nomás de verle Las piernas Como van revolucionados Me sorprende Ver a Flores Allí al frente Más lento Carro guía Más lento Más lento Carro guía Ahí están Tomas rudas Al corazón Son del running Déjalos que den la vuelta Ellos primero En el grupo de persecución Alexis Verdugo Diego Borrego Con pollito Pero en frente El tiro viene Entre Sabi Luna Flores Y Esaú De Michoacán Nos confirmó Jorge Montes Que ya Pierde la hidratación Esaú No se alcanza a hidratar Veremos Si no le afecta Son 22 mil pesos Los que se van a llevar Si bajan de 1415 Diego Borrego Empieza a jalar el ritmo Con Alexis Y pollito Esaú Les pega Otro jalón Carlos De esos jalones Que pueden ser mortales Ahí está Esaú De Michoacán Flores Y Sabi Luna Segundo Pero nada Está escrito Señores Cualquier cosa Puede suceder Esaú Ya tiene marca De 1402 Sabi Luna Y Flores Increíble El ritmo Se van a romper Todas las marcas Se van a romper Todas las marcas Va revolucionado Sabi Luna Le da un jalón A Flores 3 kilómetros En 836 836 Nos confirman Van abajo De 14 Carlos El ritmo Va abajo De 14 minutos Hasta este momento Veremos Si los sostienen Les repito Si bajan El 14 15 Son 22 mil Pesos Que se van a ganar En 14 minutos Esaú De Michoacán Ahí está Empieza a llover Aquí en Tijuana Creo Que no les cae Nada mal Una refrescada Me refresca Pero igual Van a tener Un poquito de ventaja Porque el pavimento Está desvalocito Mi flecha Así es Pero ahorita Es Esaú Bueno Ariel Dime Cómo la estás viviendo Este es un momento épico La lluvia Los corredores Élite Esto no se puede olvidar Aquí en Tijuana Así es Yo siempre he dicho Que la lluvia Es una bendición Para un fondista La lluvia Te refresca Te anima Te motiva Ahí está Checa Parciales Sabi Luna Un corredor Muy técnico Avalado ya En toda la República Mexicana Viene de ganar El medio maratón De Nuevo León Monterrey Flores en tercero No se quiere dejar Ahí está Flecha News TJ Te lleva a la carrera Se carga Ense al lado izquierdo En cuarto Alexis En quinto Al Borrego Carlos Dame Dame el reporte Cómo vienen Allá atrás Alexis Acaba de rebasar A Diego Borrego Pero igual Viene sobre el tercer lugar Ok Cariel Saca tu memoria Empieza a grabar Vamos ¡Ajate! Kilómetro 410.40 ¡Vame, toma rugía! Kilómetro 410.40 Ok Hay que adelantarnos Hay que ganarle la turbita Vamos a adelantarnos Hay que ganarle las camisas ¿Pueden grabar? Ok Empieza a grabar Ariel Empiezan a grabar Esta es la parte final No se la pueden perder Señores Estamos aquí En el mítico Huactamoc El corazón de Tijuana Va a dar la vuelta Primero Esaú De esos retornos Que matan ¡Échale el ejí! ¡Vamos, mijo! Esaú Se va con todo Flores Ataca A Zabiluna Kilómetro 410.48 Ahí está La parte final De la carrera Último kilómetro ¡Vame, va! Aquí, señores Ya no hay que guardar nada Hay que aventar todo El marroquí Del otro lado Armando Rabadán También Aquí venimos Dándote las tomas rudas Al corazón del running Ahí están Zabiluna Flores Checa Parciales Él sabe que está En los últimos 800 metros 800 metros Básicamente Dos vueltas A la pista ¡Vamos a ver! ¡Sí! Se tienen que ir Con todo 14-15 Es la marca A vencer Solo El bono Le repito Para el primero Que lo logre Veremos Si Esaú Puedes mantener Esa ventaja ¿Cómo los ves, Ariel? Viene cerrando Después La viene recortando Y sabe Nada está escrito Nada está escrito Nada está escrito Va a ser un cierre de películas Señores La carrera viene muy cerrada No me atrevo a decir Quién puede ganar Los tres ya vienen casi Muy cerrados Está la glorieta Y a 200 metros De la glorieta Chicos La llegada Queda una glorieta Y de ahí son 200 metros Flores Se empieza a quedar Le empieza a acostar El ritmo Al parecer Sabi Luna Es el que va a atacar Esaú Ahí están Los dos vienen De la altura Los dos están En condiciones Muy parejas Los dos Con amplia juventud Sabi Luna Lo recorta Señores Sabi Luna Lo recorta Esto va a estar Un cierre de película Esto va a ser Un cierre de película Básicamente ¿Qué te gusta? 300 metros 250 Pasando la glorieta Ya son 200 metros Señores Va a ser un cierre De la película Pero Esaú No quiere soltar El liderato Esaú Quiere los 22 mil pesos Ahí está Les doy El último reporte A 100 metros Sabi Luna Se va con todo Empieza a salar Esaú ¿Cuánto marca El cronómetro? ¿Cuánto marca El cronómetro? 14-3 14-3 Y lo va a lograr 14-13 14-15 14-17 Sabi Luna Sabi Luna 14-24 Flores 14-27 Y el duelo Más atrás Alexis Va a ser cuarto Es Alexis Verdugo Ahí está Con 14-39 Alexis Verdugo El corredor Tijuana 14-39 Cuarto General Borrego Y Borrego Borrego Diego Borrego Va a ser quinto En 14-57 Diego Borrego Borrego Borrego